Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de unboxings en este canal. Hoy vamos a hacer el unboxing de esta cámara de automóvil marca Daiku, como lo pueden ver aquí. Cámara para automóvil Black Box de Daiku, con su lente de aproximadamente 120 grados de ángulo y una pantalla de 2,5 pulgadas. Ahora, sin más triángulos, vamos a proceder de inmediato el unboxing de esta cámara de automóvil de Daiku. Muy bien, lo primero que encontramos es el típico manual de instrucciones, tal como dice aquí, manual de usuario. Ah, aquí tiene el número del modelo. El modelo de la cámara es CL073DBQ. Uy, que largo el modelo, ¿eh? Ahí está entonces su respectivo manual de instrucciones de la cámara de automóvil Daiku. Y aquí nos encontramos con sus respectivos accesorios, como lo pueden ver a continuación. El primero que encontramos es su respectiva ventosa. Esto es como casi idéntico al accesorio de la GoPro, donde tiene este seguro para apretar directamente en el vidrio del automóvil o si no, lo puedes expulsar de esta ventosa. El segundo que encontramos aquí es un cable USB para conectar directamente al computador para ver los contenidos. Y aquí nos encontramos con este cable de alimentador para el automóvil. Así, tal cual. Ahí tiene su enchufe mini USB y el puerto para el automóvil. Y por último, vamos a abrir de inmediato de esta caja. Y aquí está la cámara. Aquí tenemos esta cámara de automóvil o cámara DDR, como le llaman ellos, la marca Daiku CL073DBQ. Aquí tiene su respectivo lente de 120 grados y aquí tiene su pantalla de 2,5 pulgadas. Ahí lo puedes girar donde tú quieras. Ahí, así, tal cual. Y aquí arriba vendría siendo su respectiva batería. Oye, este diseño me recuerda mucho al celular Nokia. Y aquí tiene su tornillo para enganchar directamente a esta ventosa. Y aquí es donde se guarda la tarjeta de memoria ahora en SD. Así, en tarjeta de memoria tamaño grande, no micro SD. Bien amigos, ahí está entonces el unboxing de la cámara de automóvil Daiku CL073DBQ. Muchas gracias por ver este video aquí en NBC TV Chile. Si te gustó, haz clic y me gusta de acá abajo. Y no olvides suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos vemos hasta el próximo video. Chao. 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 Gracias.